Bueno, muy bien, hoy nos encontramos aquí en Plaza San Martín, bueno, donde hay mucho movimiento, mucha gente y obviamente Sonia Arimay, que bueno, precandidata y además encabeza esta lista de Juntos por Salto. Queremos que nos cuenten quiénes te acompañan. Bueno, y hoy tenemos una visita muy importante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar siempre. Sí, la verdad que hoy es una alegría enorme. Tenemos la visita de Cristian Ritondo, que es el presidente del Bloque de Diputados y además también Cristian fue el ministro de Seguridad en la gestión de María Eugenia Vidal, así que la verdad que es una alegría enorme que hoy nos visite. Bueno, obviamente queremos hablar con Cristian, que está aquí en nuestra ciudad. Bueno, cuéntenos, ¿qué ha encontrado cuando llegó aquí a nuestra ciudad? Bueno, primero que vengo a las ciudades a dar nuestro apoyo como parte del equipo de Horacio, de Diego, de María Eugenia, a Sonia y a su lista, entendiendo que estamos en un proceso de paso y que el día 12 lo que elegimos es quién nos representa mejor. A nosotros no nos cabe ninguna duda que Sonia es quien mejor nos representa en Salto, así como Diego es el que mejor nos representa en la provincia de Buenos Aires. Bueno, aquí Sonia dijo que usted fue el ministro de Seguridad y no puedo no preguntarle qué le parece la ministra y los dichos últimos de la ministra con respecto a que es más divertido, que es más aburrido Suiza que la Argentina. Digo, la seguridad es un tema muy importante, sobre todo en estos momentos. ¿Qué opinión tiene al respecto? Primero creo que es una tomada de pelo a los argentinos, es una tomada de pelo a las familias que pierden por un homicidio o que pierden algo material, pero que en la provincia de Buenos Aires el delito ha ido en aumento y que es una ministra que realmente le toma el pelo a todos los argentinos y los bonaerenses. No se trata de diversión si es aburrido o divertido. La seguridad debe ser una política de Estado. Hay que tener el coraje de enfrentar a aquellos que delinquen. Y este gobierno ha demostrado que no tiene coraje para combatir el narcotráfico. Y si tiene coraje no lo ha demostrado para combatir con las mafias. Hoy las barras vuelven a reconstituirse alrededor de los estadios de fútbol y en las canchas, la vuelta a la venta de droga después que tomaron la decisión política de que mientras a las familias en esta pandemia la mandaban a encerrarse, liberaron a los presos. Durante nuestra gestión 8.000 detenidos fueron narcotraficantes. Y no estamos hablando de la infracción del que estaba fumando algo en la plaza o haciendo algo indebido de consumo personal. Porque esas infracciones fueron más de 110.000. Pero presos fueron 8.000. De esos 8.000 la gran mayoría salió con la excusa de la pandemia. La mayoría de ellos volvió a vender droga, volvió a contaminar los barrios y volvieron a venderle basura a nuestros hijos. ¿Es uno de los temas que más les preocupa? Sin duda. Siempre yo miré lo que pasaba en Rosario y en Santa Fe y peleé para que eso no venga a la provincia de Buenos Aires. Y es la pelea que tenemos que dar para que no nos contagien, para que esto no llegue. Porque cuando el narcotráfico se instala, se instala un sistema mafioso en la sociedad. Eso que parece tan lejano que lo vemos en las películas, estamos viendo jueces de todo el país que terminan detenidos y presos por sus vínculos con el narcotráfico. Estamos viendo que hay políticos vinculados con el narcotráfico. Esto es una pelea para dar. Pero es por nosotros y es por el futuro de nuestros hijos y por el futuro de la Argentina. ¿Por qué la gente debería ir a votar este 12 de septiembre y votar esta lista? Porque hay equipo, porque hay experiencia, porque esa bronca y amargura que nos lleva este año y medio sin clase, de cortinas cerradas, de empresas que no volvieron a abrir, de comercios que no volvieron a abrir, hay que canalizarla en la expresión del voto. Y el voto de la esperanza y de la expectativa que es Sonia y su equipo acá en Salto y es el Colo Santilli en la provincia de Buenos Aires. Gracias a ustedes.